Muy bien, qué bonito encontrarlos juntos. No, 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 yo no tengo nada que ver. Ay, no, mientras digo, dice la verdad. Ay, mira, ella llegó solita, yo no la invité, me parece... Sí, sí, claro, me imagino, usted nunca tiene nada que ver. Ay, pobre Castro, es muy inocente. Mamá, ¿por qué no te sientas? ¿No te da vergüenza? No, porque ¿sabes qué, mi reina? Cuando lo pasas tan rico, no debes ponerte límite. Es increíble. Oiga, no se vaya, por favor. Primero, me suelta, y segundo, no me vuelva a poner un dedo encima. Eso, mi hija, sí se habla. Tú siempre una dama. Oiga, pero un favorcito, llévese a su mamá, ¿no? ¿Llévesela? Mi mamá es asunto suyo. Oiga, pero... ¿Qué hice? Mire, señora, usted, siéntese aquí. Hijo, pide un cafecito, ahorita vengo, ¿eh? No te vayas. Hijo, no te vayas. Está bien, yo me quedo, ya, tranquila. Qué guapo eres. Soy tu fan, soy tu fan. Soy tu fan, soy tu fan. ¿Qué marías de lo imposible? Sin ti mi vida sería terrible. Sería terrible.